Lo que trataron de mejorar con el tiempo es que sea más antiinflamatorio. Nada más, es la única diferencia. Muy bien, vamos a los anestésicos generales. Ahí está, mira. Anestesia es la pérdida de la sensibilidad frente al dolor. Es distinto a analgesia, ¿no es cierto? Sí, es diferente. Es un estado reversible que puede ser local o generalizado. Además del efecto anestésico, se le suman efectos relajantes musculares, hipnóticos y amnesia cuando se trata especialmente de anestésico general. Aquí está la estapa de anestesia que también debes saber. Tienes que saber, seguro que ya te lo han mencionado en sistema nervioso. Analgesia, excitación, anestesia quirúrgica y la última de parálisis vulvar. Los anestésicos pueden ser endovenosos o inhalatorios, ¿no es cierto? Endovenosos o inhalatorios. Se puede conducir la anestesia para la periodo de anestesia cortos o para mantener el estado anestésico. Entre ellos, ¿cuáles? Los barbitúricos y las benzodiazepinas. Ya estamos hablando del fenobarbital, estamos hablando del midazolán, ¿no? La viabilización es respiratoria, la superficie de absorción es muy alta cuando es inhalatoria. Lo que favorece el fármaco ingrese muy rápidamente. Corresponden a dos grupos de anestésicos. El tipo gaseoso propiamente como el óxido nitroso, ¿no? O gas hilarante. El óxido nitroso. Y los líquidos muy volátiles, anestésicos generales halogenados. Aquí están los barbitúricos y las benzodiazepinas que ya hemos comentado, ¿no es cierto? El propofol utilizado actualmente y es por el que murió Michael Jackson, ¿no? Utilizando propofol. Ustedes ven su historia clínica que está libre en internet. Y lo último que consumió después de barbitúricos, anestésicos en general, todo esto. Y al final, propofol. Su médico le administró propofol y ¡blum! Ahí se murió. Luego, mira, aquí está. Anestésicos generales por vía inhalatoria o respiratoria. De cajón óxido nitroso, ¿no? Óxido nitroso, pero también están los fluranos en general y los alotanos, ¿no es cierto? Los fluranos porque son compuestos halogenados y volátiles además, líquidos volátiles. Efecto hipnótico y analgésico potente. Potencia la acción de los reagantes musculares, pero ellos no la tienen. Deprimen el sistema cardiovascular. Disminuye la contractibilidad y presión arterial por su acción depresora a nivel del sistema nervioso central. Deprimen la respiración en forma importante. Riesgo de producir hepatitis. Ah, esto es importante. Esto, uche, me faltó remarcarlo aquí. Remarquen, por favor. Riesgo de producir hepatitis medicamentosa. Es una situación que no se puede predecir. Se produce más con el alotano y menos con el isoflurano. Pero sí, remárcalo, por favor. Puede producir hepatitis medicamentosa. Anestésicos locales tipo éster impiden la conducción del impulso eléctrico. Y ahí tenemos, se metabolizan muy rápidamente a nivel plasmático. Como por ejemplo, al ingresar al torrente sanguíneo se hidrolizan y pierden su actividad. Cocaína, benzocaína, procaína, tetracaína 2, cloroprocaína. ¿No es cierto? La benzocaína es muy utilizada. Luego tenemos el tipo amida. Solo experimenta metabolismo hepático, por lo que su vida a nivel plasmático es mayor, su vida media. Esto también se relaciona con los efectos laterales. La muy conocida y muy utilizada, lidocaína. Lidocaína es el prototipo anestésico local. Mebicaína, prilocaína. Prilocaína, bupivacaína. ¿No? Y otras. ¿No es cierto? Lidocaína también es utilizada como... ¿Cómo qué? La lidocaína también es utilizada como... Antiarritmico. Muy bien. ¿Dónde se utiliza también prilocaína? ¿Dónde? ¿Prilocaína también dónde se utiliza? Se utiliza también los preservativos, ¿no? Para disminuir la sensación y retardar la eyaculación. Prilocaína. Aquí, ¿cuál es el mecanismo de acción? Básicamente favorecen, mira, como puedes observar, la acumulación de sodio dentro de la célula. ¿No es cierto? Allí hay una membrana en repolarización, ¿no es cierto? Que evita esa salida. Dice, aquí hay un coeficiente anestésico de forma ionizada cationica para formar un anestésico aquí no ionizado, base libre. Se bloquea el canal de sodio y evita esa salida de sodio. Al evitar la salida de sodio, pues ya no hay la conducción del impulso neuronal. ¿Ok? Recuerda que el sodio es importante. Entonces, aquí te pongo un cuadrito. Nuevamente, no sé si es fácil, no han preguntado muchas cosas de esto. Creo que preguntaron solo de lidocaina. Ah, ya, y lo que te mencioné, que lo recalques, por favor, sobre esto de aquí, de hepatitis medicamentosa. No sé si fue en fármaco o fue en otro, en clínicas. Muy bien. Algunas características y nos vamos a los ansiolíticos y antidepresivos. ¿No? Ahí, ahí estoy los médicos. Ahí hay que tener cuidado con el consumo de ansiolíticos, sobre todo. ¿No? De los pacientes, estoy diciendo. No, no de ustedes. Aquí, la asignación de esta clase indica que la droga producirá, ¿qué cosa? Sedación. Un agente sedante eficaz debe reducir la ansiedad, ¿no? Hipnótico eficaz debe producir somnolencia. Sedantes hipnóticos. Ansiedad, aquí está, ¿no? Y son tres sistemas neurotransmisores que están implicados. GABA, serotonina o también llamada 5-hidroxitriptamina. La serotonina, 5-HT. Esto recuérdate, por favor. Yo sé que no te gusta mucho bioquímica molecular, pero sí es importante recordar porque los receptores de serotonina tienen estas siglas, 5-HT1, HT2, etc. Sería bueno que recuerdes 5-hidroxitritamina. Luego tenemos también, está implicada la norepinefrina. Te das cuenta que todo lo que es base conductual en el sistema nervioso tiene que ver con dopamina, tiene que ver con GABA, serotonina y norepinefrina, ¿no es cierto? A los ansiolíticos son todas estas, mira. La norepinefrina pueden ser de efecto sedante hipnótico, agonistas, receptores de serotonina, por eso te decía 5-HT, ¿no? Y bloqueo del componente vegetativo. Tenemos las benzodiazepinas en general, ¿no es cierto? Se puede utilizar como ansiolítico, algunos barbitúricos, alpidén, solpidén, que son efectos, que tienen efectos en antihipnótico. Los receptores de serotonina, buspirona, muy utilizada también. Y los antihistamínicos tienen cierta capacidad ansiolítica, ¿no? Sobre todo el clorhidrato de hidroxicina. Luego tenemos por allí neurolépticos y algunos beta bloqueantes adrenérgicos, el propanolol, para manifestaciones somáticas de la ansiedad. El propanolol es un fármaco muy pleiotrópico, ¿no? El propanolol se utiliza en varias situaciones, ¿no? Antihirrítmico, antihipertensivo, en el sistema nervioso, varias, varias situaciones. Bueno, nuevamente aquí está, ya esto lo paso porque son las características de la benzodiazepinas. Igual GABA-A, GABA-B también, ya lo hemos visto, algunas características de la benzodiazepinas. Te lo pongo para que lo repases, lo sigas repasando, ¿no? Aquí están algunas características de ellas, de cada una de ellas, ¿no? El diazepam son profármacos que se transforman en N-desmetildiazepam. N-odiazepam por un mecanismo oxidativo y aparece como metabolito de otras benzodiazepinas o concentraciones elevadas. Tienen larga vida, elevada afinidad y actividad biológica. Por eso es que el diazepam tiene una acción prolongada porque tiene un metabolito intermediario que ejerce acción también, ¿ok? Por eso es importante conocer un poquito más al diazepam. Por vía intramuscular presenta una opción errática y lente probablemente por concentrarse en tejido adiposo. Hay que tener cuidado porque la mayoría de benzodiazepinas se unen al tejido adiposo, ¿no? Y ahí se convierten en una manera de liberación prolongada, ¿sí? Una forma de liberación prolongada. En ancianos, enfermedad hepática cuando se usa inhibidores metabólicos, simetidina, estrógeno, disulfirán, etc. Es preferible utilizar benzodiazepinas que se metabolizan directamente mediante conjugación. ¿Qué más? Aquí, bueno, esta es conjugación con el ácido glucurónico. Algunas características farmacocinéticas de las benzodiazepinas. Aquí algo que resaltar, clonazepam muy utilizado también, inclusive es hipnótico sedante. Se utiliza para dormir, ¿no es cierto? Para conciliar el sueño. Diazepam, ah, mira, se puede utilizar en convulsiones febriles en niños por vía rectal no intramuscular porque su opción es errática por infección del sistema nervioso central. Ya sea como meningoencefalitis o encefalitis en epilepsia, convulsiones desencadenadas por fiebre y convulsiones por neurotoxinas. ¿Ok? Esto hay que remarcarlo porque alguna vez me han preguntado. Cuando hay diarrea descentérica producida por algunas especies como shigela, coli, enterotoxigénica, deshidratación, hemorragia subaracolinea. Es decir, cuando hay un tipo de convulsión por esta situación, se le puede administrar diazepam. ¿Ok? Está indicado. Ya te he dicho que el diazepam tiene metabolitos activos, como esta de aquí, como el N-desmetil-diazepam. Ese es el metabolito activo. Interacción de las benzepinas. Mira, tiene un montón de interacciones, ¿sí? Porque precisamente se conjuga, si puedes ver, con el ácido glucurónico, ¿no? Al conjugarse con el ácido glucurónico va a interactuar con todos los fármacos que actúan a ese nivel también. Y son bastantes, ¿no? Algunas reacciones adversas, depresión del sistema nervioso central. Puede deprimir la contractibilidad del corazón, mareos, cefaleas, movimientos coreiformes, disarte, apariencia y mirada fija, hemiparesia. Algunos como obnubilación, disminución de la capacidad de concentración, etcétera, etcétera. Ah, y lo peor es que se sigue consumiendo, puede traer como consecuencia intento de suicidio. Hay un desequilibrio total de serotonina. Intento de suicidio. Aquí está, mira. Como antideal ansiolítica, se prefiere, según las guías de práctica clínica, se prefiere clonazepam o alprazolam. Como anticonvulsivante, se utiliza diazepam. Esta sí, podrías imprimirlo por ahí y tenerlo siempre. En el estatus epiléptico, se iniciar con la celorazepam, seguido de fenobarbital. Si las convulsiones continúan, agregar mirazolam o propofol. En la preeclampsia se puede utilizar diazepam, ¿no es cierto? Y en el alcoholismo agudo, el fármaco de entre las benzodiazepinas más utilizadas es el diazepam. Todas ellas a una dosis que va a requerir el paciente, a una dosis específica. Y el flumacenilo, por excelencia, es el utilizado cuando hay intoxicación por benzodiazepinas. Aquí está, las indicaciones. Hay que tener cuidado con la encefalopatía hepática que pueden producir las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas pueden producir encefalopatía hepática y el flumacenilo los revierte de manera adecuada. Buspirona, también es utilizado aquí como ansiolítico. No causa sedación, usado en anorgasmia y disfunción sexual. Es el ansiolítico prototipo, agonista de serotonina, buena absorción del tracto gastrointestinal, útil para ansiedad generalizada y depresión. Buspirona. Solpiden. No benzodiazepina, pero se une al receptor GABA. Preserva el sueño profundo, que es precisamente lo que las benzodiazepinas no producen. Las benzodiazepinas, si bien es cierto, el paciente puede dormir, es un buen hipnótico, no llega a producir sueño profundo en el paciente. Entonces, solpiden sí preserva el sueño profundo. Aunque tiene algunos efectos adversos como mareos, diarrea, etc. Los sedantes hipnóticos igual las benzodiazepinas y los nuevos hipnóticos disminuyen todas las latencias del sueño precedente. El solpiden disminuye el sueño REM, pero tiene efecto mínimo sobre los sueños de ondas lentas. Los antidepresivos en general, los antidepresivos tienen esta característica de evitar la depresión. Todas estas acciones que ocurren aquí. Y nuevamente, ¿quién está implicado en esto? Los sistemas noradrenérgicos y nuevamente los sistemas serotonérgicos. Te he dicho que en el comportamiento, sistema nervioso central está implicado noradrenalina, serotonina, dopamina. En mayor proporción, claro que sí, acetilcolina también, adrenalina también, pero sobre todo noradrenalina y serotonina. ¿No es cierto? Recuerda la cascada de señalización. ¿Alguna vez han preguntado cómo se sintetiza la adrenalina? O lo que han preguntado siempre es las catecolaminas, ¿de qué aminoácidos se producen? De todo esto lo más básico, ¿no es cierto? ¿De qué aminoácidos? De tirosina. Tirocina. Tirocina, L-Dopa, dopamina, noradrenalina y adrenalina. ¿Ok? Aquí tenemos el producto de degradación de la noradrenalina. Ya lo hemos visto inclusive el de ayer también. Láceo vanilín mandélico. Aquí están los alfabetas que ya habíamos conversado. Y la serotonina sí es uno nuevo, ¿no? La serotonina tiene diferentes receptores que pueden ser ionotrópicos o metabotrópicos. La serotonina. ¿Sí? Y la serotonina, mira, los antidepresivos se dividen en estos grupos. ¿No? Imipramina, antidepresivos tricíclicos. Imipramina, te marco en rojo los más utilizados. La amitriptilina, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. La fluoxetina, sertralina, inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina. Te vas a dar cuenta que tiene que ver con el mecanismo de acción. Benlafaxina, inhibidores de la MAO, MOCLOVEMIDA y otros, como la MIRTA, SAPINA y TRAZADON. Esto se da en salud, ¿no es cierto? Se da en salud. Recuerda, ¿qué pasa en la depresión? ¿Qué pasa en la depresión? Al parecer hay una disminución en los niveles de serotonina. ¿No es cierto? Eso es lo que ocurre en la depresión. ¿No? Y en la ansiedad, todo lo contrario. ¿No es cierto? Hay un exceso en la liberación de serotonina. Aquí está el mecanismo de acción de cada una de ellas. No han preguntado sobre el mecanismo de acción de verdad de ellos. Pero tiene que ver básicamente con serotonina y su recaptación. Así que lo lees. Ah, un punto súper importante al utilizar un antidepresivo, un ansiolítico, ¿no? Muchos fármacos que tienen que ver con el sistema nervioso central es este de aquí. Esto debería estar más grande, ¿no? La eficacia antidepresiva tarda dos o tres semanas después de iniciada. Tarda dos o tres semanas. Es bastante para un paciente que tiene esta crisis de depresión. Es bastante. Inclusive muchos pacientes se acercan a consultas diciendo que el fármaco no sirve, ¿no? Porque ya hay que explicar muy bien a ellos y a sus familiares que demoran en ejercer acción todavía. Dos a tres semanas, ¿no? Y algunas características de unión a receptores que te dejo aquí para que lo repases del libro de Flores de Farmacología Humana. ¿Ok? ¿Algunas reacciones adversas? Mira, aquí las reacciones adversas son muy importantes cuando se utiliza estos fármacos. Puede causar ansiedad, disfunción, lo contrario. Ansiedad, disfunción sexual, náuseas, vómitos, diarrea, taquicardia, hipertensión, temblores. Todo lo contrario. Puede causar psicosis porque aumenta la transmisión dopaminérgica. Vamos a ver que luego la psicosis tiene que ver con el exceso de dopamina, ¿no? Aumento del apetito. Las personas que utilizan este tipo de medicamentos empiezan a engordar. Tú lo vas a ver, al paciente que va a empezar a engordar, come más. Hipotensión ortostática, mareos, somnolencia. Aquí está el mecanismo de acción, ¿no es cierto? Esto lo he sacado del Goodman y Gilman, ¿sí? Para que lo revises. Y finalmente los antipsicóticos o neurolépticos y los utilizados para la esquizofrenia, ¿no? ¿Te acuerdas de aquí? Es el que ganó el premio Nobel de Economía que tenía esquizofrenia, inclusive está en la película. Y la niña más pequeña diagnosticada con esquizofrenia. Que tiene, diagnosticada con esquizofrenia a los 6 años, 7 años, ¿no? Su historia está inclusive en YouTube ahí. ¿Qué ocurre con la esquizofrenia? Trastorno mental grave caracterizado por una pérdida de contacto con la realidad. ¿Ok? Psicosis, alucinaciones, delirios, pensamiento anormal, alteración de funcionamiento social y laboral. Hay que, aquí el problema, el problema de cajón, el problema de cajón es la dopamina. Allí el problema es la dopamina. ¿Ok? Entonces hay que revertir la actividad de la dopamina, ¿no? Y estos son los fármacos por excelencia. Te lo pongo porque algunas, porque este se lo han preguntado, ¿no? Aquí. Solo para ataques agudos, que es muy tóxico, la clorpromacina. Un ataque agudo psicótico se le tiene que administrar clorpromacina. Es muy tóxico, solo para ataques agudos. La más utilizada, ¿cuál es? El aloperidol, ¿no es cierto? El aldol. En niños de cajón, ¿cuál es? Risperidona. ¿Sí? Risperidona. Y el más potente de todas ellas, de todas ellas, el más potente es la clozapina. Aquí me faltó subrayarlo. La clozapina es el más potente de todas ellas. ¿Sí? Hay otras también. Bien, lógicamente, el uso de estos fármacos va a depender de la aceptación del paciente. De la tolerabilidad del paciente, ¿no es cierto? Y aquí está en el mecanismo de acción. Tiene que ver con el bloqueo de receptores dopaminérgicos. La ruta dopaminérgica está alterada. Hay mucha dopamina. Metabolismo hepático, alta unión a proteínas, eliminación biliar y renal, cruzan la barrera placentaria, salen por lecha. Aloperidol puede producir efectos. Ah, aquí está. Esto sí remárcalo. No sé si lo han preguntado, pero sí tenemos que saberlo todos. Aloperidol puede producir efectos adversos extrapiramidales graves. Movimientos extrapiramidales también. Aloperidol. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y finalmente el litio, aquí yo no voy a profundizar más, el trastorno se utiliza sobre todo en trastorno afectivo bipolar. No se sabe exactamente cómo actúa, ¿no? Pero al parecer tiene que ver, porque el litio se utiliza como carbonato de litio, ¿no? Al parecer tiene que ver con la estabilización de la neurona. Porque el trastorno afectivo bipolar, sabes que esos pacientes que un día están muy deprimidos y al día siguiente se creen, pues, superhéroes, ¿no? Entonces, es bien peligroso. La depresión, pues, que puede causar son inclusive el suicidio, ¿no? Y allí puede producir inclusive grandiosidad, disminución de la necesidad de dormir, fuga de ideas o pensamiento acelerado. El estabilizador del ánimo, por excelencia, es el litio. Se utiliza sobre todo carbonato de litio, pero por ahí también existe el citrato de litio. ¿De acuerdo? ¿Sí? Eso es lo que han preguntado. Creo que no se han preguntado, pero el trastorno afectivo bipolar, el litio de cajón. Listo, doctores. Hacemos una pausa de 10 minutitos, ¿sí? Y retornamos porque tenemos todavía más. Gracias.